Como presidente de la Comisión de Infraestructura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca, ¿cuáles son sus expectativas para su actual mandato? Bueno, antes que nada, el día de hoy iniciamos las actividades con el coro correspondiente de los cinco países más Bolivia en proceso de adhesión y tratamos los temas que ya databan del año pasado que tuvieron casi nueve meses en retraso. Por eso retomamos todos esos temas e inclusive propusimos una reunión de comisión el mes que viene en octubre en Bolivia para tratar todos esos temas porque creemos que la comisión tiene que ser más dinámica para poder ir adelantando los temas, sobre todo los temas energéticos. Ahora queremos tener un seminario tanto energético como de agricultura familiar, de productos transgénicos, ir avanzando en el tema del corredor bioceánico, así como también otros temas que atañen a la Comisión de Infraestructura que abarca muchos temas. Hoy, por ejemplo, teníamos varios temas en carpeta, como por ejemplo convocar a los presidentes de las entidades de Yacyretá, del lado paraguayo y argentino, y varios temas sobre todo por los seminarios y también más que nada la realización de reuniones con los ministros de agricultura de los países integrantes del bloque por la preocupación de la agricultura, de los productos faltantes, de la semilla, del tema de la tierra y un sinnúmero de temas que abarcan la comisión. ¿Tienen algún tipo de actividades para finales de año o para lo que ocurre del 2015? Sí, queremos realizar en noviembre próximo el primer encuentro con ministros de agricultura de países integrantes y el seminario de agricultura y energético que quedó pendiente para Venezuela.